¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a empezar con nuestro relleno, Pato! En lo que Pato también... Yo también tengo que estar ahí. Está comiendo, vamos a empezar con nuestro relleno. ¿Qué tenemos? Tenemos carne molida de este lado. Y voy a empezar con la ralladura de una naranja. Aquí tenemos la naranja y la vamos a aprovechar al 100. Entonces lo que vamos a hacer va a ser conseguir uno de estos y empezar a sacarle toda la ralladura, ¿ok? Entonces, después de eso tenemos también jengibre. Vamos a rallarlo muy bien. Quiero que vean, vamos a rallarlo muy bien y cuando lo volteo, ahí se ve todo el jengibre. Entonces esto nada más lo echamos de esta manera. Y Pato está comiendo. Pato, tú eres pinche. Ahí me llegó el jengibre. Ok, una vez que ya mezclamos esto, también vamos a agregarle cebolla. Un poquito, que esté sumamente finito, bien picadito. Y ahora sí, vamos a agregarle también... Exacto, mi Pato, ayúdame ahora que ya comiste. Unas dos cucharaditas de salsa de soya. Vamos a añadirle también salsa de ostidós. Recuerden que todo esto ya lo pueden conseguir en cualquier supermercado, ¿ok? Ahora, esto que tengo aquí es aceite de ajonjolí. Esto va a perfumar mucho nuestro relleno. Garantía. Exacto, mi Capri. Entonces esto que tengo aquí es cilantro deshidratado, pero no creo que se me va el nombre. Y ya nada más vamos a corregir con un poquito de sal y un poquito de pimienta, ¿ok? Ahora, vámonos de este lado. Vamos a hacer la salsa, que de verdad es muy fácil. Tenemos un sartén, una ollita de estas y vamos a empezarlo en frío. ¡Eh! Me gusta eso, me gusta eso. Vamos a empezarlo en frío. ¿Y qué tenemos? Vamos a agregarle vinagre blanco. Si no tiene vinagre blanco, puede usar el vinagre de su preferencia, ¿ok? ¿Recuerdan que no íbamos a desperdiciar la naranja? Bien hecho ahí. Pues bueno, exacto. No la vamos a desperdiciar, vamos a agregarle el jugo de media naranja. Y después vamos a cortarle esta parte de la naranja. Cáscara. La cáscara, exacto. Y la vamos a dejar ahí. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos peperoncini, que es este chilito en polvo, que normalmente usamos para las pizzas, ¿no? Chiquián. Chile de árbol. Exacto. Puede ser el chile que ustedes quieran. Y vamos a agregarle un poco de paprika. Chiliplex le llama chiliplex. Chiliplex. Chiliplex en Estados Unidos. Así es. Y ahora lo que tengo aquí es fécula de maíz y solo voy a agregarle agua y lo voy a diluir de esta manera y también se la voy a agregar. Un poquito de azúcar para balancear la acidez del vinagre y esto lo dejamos hervir, ¿ok? Ahora, vente para acá, mi pato. Sí. Vamos a empezar con las manualidades. Te voy a dar uno de estos para acá y otro para acá. Ahora, esta pasta que tenemos aquí es una pasta de wonton. Entonces, simplemente vamos a barnizar con un poquito de huevo de esta manera y, por favor, le vas a poner el relleno y lo vas a envolver como un burrito, mi querido pato, hasta que nos queden rollitos de este tamaño. Quiero que vean. Chiquitos, chiquitos. Quiero que... Ah, eso, pato. Vas a doblar las esquinas hasta que nos queden de esta manera. Entonces, esto ya lo vamos a agregar al aceite caliente y quiero que vean ese burbujeo, ¿ok? Vamos a dejar freír aproximadamente de dos a tres minutos al aceite y quiero que vengan para acá rapidísimo. Aquí está el platillo que ya casi no queda nada de esto. Yo no tuve nada que ver. Nada que ver. Y la salsa, creo que vean, tiene que quedar con una textura así espesita. Lo montan muy bien, le ponemos un poquito de cebollín. Siempre le prometemos a la cabina, pero en este caso creo que no. Pero bueno, nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría. Gracias.